México, sobre tu rostro renace la mirada de nosotros tus hijas e hijos y sobre tu lecho nace la esperanza de un mejor futuro. Somos la raza indomable y guerrera de bronce y somos el sueño de tus montañas y flores. Somos el rostro y la voz de los que no se rinden para darte a ti dulce patria la justicia que habita en nuestros corazones. Somos la sangre y la fuerza de nuestros antepasados. Somos campo, somos arte, somos colores y somos sabores que hacen de ti el más grande de mis amores. Mexicanas, mexicanos, que viva México, que viva nuestra independencia.